Barranca Bermeja se encuentra entre los municipios con mayor caso de dengue en el departamento, así lo hizo saber el coordinador de Epimediológico y Demografía del Secretaría de Salud de Santander, quien indicó que se viene trabajando para con el apoyo de las comunidades ayudar a enfrentar este virus. Sí, tenemos algunos municipios que se encuentran en alerta, entre esos está Barranca Bermeja, el municipio de Socorro, Cimitarra, Concepción, son algunos de los municipios que actualmente estamos en seguimiento porque hay un aumento en el número esperado de casos. En muchos municipios se presentan casos, sin embargo esos casos están dentro de lo que regularmente se espera, los municipios que te acabo de nombrar son algunos de que tengo más casos de lo que regularmente deberían esperar, entonces son los que llamamos que se encuentran y se pueden encontrar en brote, entonces hacemos una vigilancia intensificada en esos municipios para evitar que se vaya a complicar la situación con el dengue. De acuerdo con cifras, el 31 de enero de este año existen en Santander 579 casos de dengue, de los cuales 273 no presentan signos de alarma y 306 si lo presentan, además de tres casos clasificados como graves. En la actualidad hay un caso en un estudio de mortalidad por dengue en menor de dos años. Muchos de los municipios, de los 87 municipios del departamento 85, perdón 82 municipios se encuentran en riesgo para presentar la enfermedad, de los que 5 que no se presentan riesgo es porque están encima de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, es decir no está el vector que es el zancudito que nos va a producir la enfermedad. A través de la Secretaría de Salud Departamental se están realizando jornadas de sensibilización con alcaldes y secretarios municipales de salud en cuanto a las medidas que la población debe tomar con el fin de evitar más casos de dengue en el departamento. La fumigación es la última de las acciones que nosotros tomamos cuando tenemos un brote de dengue. La acción más importante es el lavado de los tanques para evitar que tengamos larvas dentro de nuestras casas y también limpiar toda esa serie de depósitos donde almacenemos aguas limpias porque allí el zancudo, mejor dicho la hembra del zancudo de la edes, va a colocar los huevos y de allí van a empezar a salir las larvas y posteriormente el zancudo. En la actualidad los municipios que presentan mayor número de casos de dengue son Bucaramanga con 167, Florida Blanca con 80, Barranca Bermeja con 62 y Girón con 56.